Se ha hecho alusión en el momento dado de las intervenciones a una posible subsanación que pudiera ofrecer alguna duda al texto. Desde luego, desde las intervenciones de cada uno de los intervinientes y del propio texto, no habrá ninguna dificultad en dejar expreso claramente cuál es la intención de la ley y qué es lo que estamos sometiendo a votación en este momento y, en su caso, aprobando. Bien, pues con esta consideración previa vamos a someter a votación el proyecto de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado de la votación ha sido de 29 votos a favor, 12 en contra, ninguna abstención. Queda, por tanto, el proyecto de ley de modificación de la ley 13-2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de la región de Murcia para 2013, de regulación del devengo de diciembre de 2013, de la paga adicional de 2014, convertido en ley de la comunidad autónoma. Con esta votación, señorías, se levanta la sesión. Ay, perdón. ¿Hay turno de explicación de voto? Pues, naturalmente. Disculpen, señorías. Señor Pujante. Señor Navarro. Sí, señor presidente.